¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ahí está el ingreso de San Martín al campo de juego para enfrentar al Magro. En la tarde noche de ayer, donde el equipo volvió a ganar y quedó como único líder del grupo B con tres puntos de ventaja sobre Sarmiento de Junín. San Martín tuvo un buen partido, un correcto desempeño. Ahí está el tiro de Bellone, la primera posibilidad. Tuvo profundidad con Gonzalo Rodríguez, con Pons. El disparo del goleador del campeonato, Luciano Pons, que ayer no convirtió, pero siempre se mostró peligroso para la defensa de Almagro, que contó con esta posibilidad. El disparo achicó muy bien el ángulo, precisamente Nacho Arce. Jugada colectiva y pudo haber estado el gol de Pichi Mercier en esta maniobra. Lo bloquearon con lo justo al experimentado volante central, que aquí dispone de este cambio de frente para la proyección de Gonzalo Rodríguez, que va a enganchar y que va a sacar un derechazo con potencia, que en dos tiempos logró solucionar el arquero Limusín. Segundo tiempo, se va de la cancha Mercier, ingresa el uruguayo Luis Aguiar, quien sería el autor de la conquista para la victoria de San Martín, que pasó este sofocón, la media vuelta de Suárez, la situación más clara que tuvo Almagro, pero San Martín está pasando un buen momento, y acá con este disparo potente de Aguiar, tuvo un pique que desestabilizó la resistencia del arquero Limusín, y de esta manera con algo de fortuna y complicidad también con Limusín, San Martín conseguía la diferencia, conseguía en definitiva una nueva victoria, la tercera consecutiva, para confirmar este buen momento y quedar como único líder, sacando ya tres puntos de ventaja en diez partidos jugados de este torneo de la Primera Nacional. A partir de ahí, el Santo planchó el partido, no hubo ningún tipo de posibilidades para Almagro, y el final, el final, gran semana para San Martín, tres victorias consecutivas, se vendrá el receso, se vendrá el descanso, y a pensar en Old Boys para el próximo sábado 2 de Noviembre. Ganó San Martín y es único líder.